La verdad que muy agradecido con el jefe de gabinete, Juan, una recepción realmente extraordinaria. Creo que mis intendentes, diputados que me acompañaban quedaron absolutamente shockeados por la amabilidad, por la calidez en el trato del señor ministro, pero bueno, vinimos con muchas inquietudes del interior profundo de Jujuy, que ya es profundo, Jujuy también, trayendo información, detalles de la situación económica, social de cada uno de sus municipios, de cada uno de sus lugares, y por supuesto rápidamente el señor ministro ha ido encontrando los caminos para empezar a transitar las soluciones, a programas, a proyectos, a obras, a atención de las necesidades sociales en cada uno de los lugares, así que realmente nos vamos muy conformes, muy contentos, y con el compromiso de trabajar todos juntos en beneficio de la gente de Jujuy, de cada una de las regiones, y por supuesto el compromiso nuestro de seguir trabajando codo a codo con el gobierno nacional.